hola hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a realizar un bloque en patchwork completamente a mano lo primero que vamos a necesitar es un hexágono de 5 centímetros cada lado y aquí lo tengo ya realizado voy a marcar en la tela y hexágono considerando la costura de esta manera y voy a recortar 7 en diferentes telas o como ustedes lo quieran ya que los tengo así recortaditos también voy a recortar entre tela esto es completamente opcional y los vamos a preparar todos ya que los tengo así preparaditos lo que voy a hacer es ir por mi patrón de cartón y voy a planchar cada uno de los lados de esta manera por eso nuestro patrón tiene que ser de cartón para que nos sirva para como plantilla ok y vamos a ir planchando así cada uno de los laditos para que nos quede perfecto bueno ya que lo tenemos así pues voy a ir por una aguja y la voy a insertar con hilo simple para hilvanar todo lo que es mi hexágono haciéndolo lo más parejito posible para que me quede perfecto y la aplicación sea muchísimo más fácil acuérdense más perfectos son nuestros hexágonos más fácil de embonar los unos con otros y bueno ya que lo tengo así terminado pues voy a ir por todos los demás y los voy a hacer igual aquí ya los tengo todos perfectamente voy a ir por mi cuadro base que mide 32 por 32 y voy a marcar hacia el centro y después voy a marcar también mi hexágono así para saber en dónde tengo que ubicar el primero y que me quede todo parejito aquí lo voy a ubicar de esta manera es igual así para que me queden los corazones parejitos y bueno y después voy a hacer una un simulacro de cómo me va a quedar mi flor y bueno voy a colocar este aquí este otro de esta manera y después voy a colocar todos todos los demás para ver cómo me va a quedar y así me puedo dar una idea de cómo lo voy a hacer aunque al final podemos cambiar siempre de decisión y podemos moverlos a nuestro antojo y así queda linda bueno pues voy a empezar a coser este el rosita del centro para eso lo dejo solito quitamos este y vamos a comenzar a coserlo con punta de escondida ya saben pico abajo pico arriba pico abajo y delicadito arriba pico abajo y delicadito arriba para que no se nos vea casi nuestra puntada y así me voy a ir cosiendo todo todo el hexágono y para eso bueno yo coso mejor si me apoyo así en la mesa pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran a mí me va mejor así apoyadita en la mesa y bueno así me voy a ir cosiendo todo mi hexágono por toda la orillita lo voy a ir aplicando porque esta es una aplicación en realidad y lo voy a hacer así y después voy a colocar cada uno de los demás como yo los quiera ir colocando asegurándome de que me queden lo más juntitos posible y lo más unidos posible para que no se vean las separaciones entre ellos esta florecita la podemos hacer de otro tamaño pueden cambiar su hexágono por uno más grande o por uno más pequeño y lo pueden adaptar a lo que ustedes quieran realizar nada más acuérdense de cómo realizar el hexágono yo aquí en el final del vídeo como ya les había dicho al inicio les dejo la manera en la cual yo realicé este hexágono de 5 centímetros cada lado entonces aquí tienen una guía y si no pues lo voy a dejar también para que lo descarguen ok aquí en la cajita de comentarios lo van a encontrar bueno ahora sí que ya hemos cosido todo miren cómo nos queda por el otro lado la verdad es que queda súper bien ahora vamos a quitar todos los hilitos del hilván que teníamos y bueno pues miren cómo nos queda yo le doy una ligera planchadita esto es opcional si ustedes no quieren plancharlo pues no lo planche pero miren así nos queda nuestro bloque este es el segundo de nueve bloques que vamos a realizar y bueno si les ha gustado este vídeo regalenme un like no olviden suscribirse a mi canal y picarle a esa campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos nos vemos la próxima con más hasta la próxima como los lados de mi hexágono miden 5 centímetros voy a marcar en un cartoncillo una línea recta de 5 centímetros y voy a ir por mi compás y lo voy a abrir justamente al tamaño de mi línea que son 5 centímetros voy a marcar de un lado hacia el centro y del otro lado hacia el centro un vértice para realizar un círculo este círculo me tiene que pasar justamente por los vértices de la línea que acabo de marcar de esta manera y después me voy a ir para ir marcando cada uno de los lados de mi hexágono de punto en punto acuérdense son seis lados y después que los tengo así bien marcados aquí confirmo que está bien la medida voy a unir lo que son mis puntos para hacer los lados de mi hexágono de esta manera voy a tener seis lados del mismo tamaño y los voy a ir marcando así uno a uno lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran ya les había dicho yo esto lo pueden hacer más grande o más pequeño ahora lo que nos toca es recortarlo y listo y listo